Hola amigos, así como dice el título de este video, vamos a hablarles de una situación que pasa muy seguido. Resulta que hay iPhone en el mercado que te venden y después de cierto tiempo te los dejas sin señal, porque eran de plan, porque los reportaron como robados, cobraron seguros y aparte los vendieron. Bueno, hay una solución, hay una solución muy buena. Este video no es para fomentar el robo de los equipos, así es que si tú te lo robaste o compraste robado, por favor, salte del video porque esto no es para ti. Vámonos a la introducción y te voy a explicar cómo hacerle para que vuelvas a tener llamadas 3G, 4G y 5G de vuelta con tu equipo normal como si no hubiera pasado nada. Vámonos a la introducción y después a lo que viene siendo el video, suscríbete y dale like. Y bueno, ahora sí vámonos a lo bueno, a lo que nos trae aquí, pues si aún tienes esperanza. Vámonos a ver en qué ocasiones las tienes. Esto es para reporte de email. No sirve si tu equipo tiene daño en el lector de sim, si no está liberado, si es americano. Esto es solamente para los equipos que están liberados y que no tienen señal en México. Solamente en México, amigos de Latinoamérica, lo siento mucho. Investigaré si por ahí en sus países puedo resolverles algo, pero esto es solamente aquí. No vamos a ocupar ninguna sim de las mágicas, no vamos a ocupar ninguna sim de las compañías nuevas, porque ese truco ya está cayendo, ya casi no está funcionando. Vamos a usar algo que quizá ya hayas escuchado y que tengas dudas en si es verdad o no. Y es algo que se llama eSIM, la van a ver aquí en pantalla. Es un sim virtual, una sim. Ya nos olvidamos de todos estos pequeños sim y ahora entramos a la era de las sim virtuales. Funcionan si, son exactamente iguales. La mayoría de ellas vienen en plan, o sea que puedes tener dos líneas en tu iPhone o en tu dispositivo, porque algunos Samsung también son compatibles. Y obviamente esto funciona solamente para equipos que tengan compatibilidad con la eSIM o que tengan dos eMail iPhone. A partir del iPhone XR para arriba, todos tienen dos eMail. Así es que si te reportaron porque te estafaron la eMail 1, tienes opción de usar la 2 como sim virtual. En la red ya hay videos de técnicos realizando algún truco en que te convierten la eMail 2 en la eMail 1 físicamente. Pero esto requiere alguien muy experimentado con herramientas especiales y que sepa hacerlo y te va a cambiar físicamente el eMail 2 en el 1. Si tú no quieres arriesgarte, este video es para ti porque la eSIM, verdad que sí, funciona. Funciona, lo he calado, lo he checado, solamente en el mercado existen lo que viene siendo AT&T, Movistar, que son las confiables que te dan número prepago. O sea que vas a la tiendita a hacer tus recargas como normalmente lo harías, todo mundo te llama, los datos son exactamente los mismos, las tarifas son las mismas. Puedes activar un plan de datos incluso en ellas, puedes pedir una portabilidad posteriormente de algún número ya existente, también lo puedes hacer. Pero bueno, este servicio solamente te ofrece la eSIM y te estarás preguntando por qué estoy hablando de esto. Pues para que te enteres y con tu proveedor puedas comprar la eSIM. También nosotros las vendemos, claro que sí, acá abajo en el contacto, en el primer comentario. Y en la descripción te voy a dejar cómo contactarme. Es por WhatsApp, Facebook y lo que viene siendo Instagram. Pero te recomiendo que tú lo compres en el lugar donde más confíes. En mi caso solamente tengo Movistar e AT&T y las dos tienen saldo. Así es que bueno, vámonos a lo que viene siendo la explicación de cómo lo vamos a instalar. Es súper fácil, la verdad es que te dará risa cómo vas a volver a tener llamadas, señal y todo. Sin ningún problema, básicamente lo único que vas a necesitar es comprar la eSIM, configurarla. Te lleva alrededor de un minuto hacerlo y vas a volver a tener señal. La cobertura es la misma, ya no depende de tu teléfono en gran parte. Así es que no lo pienses más. Ponle una eSIM a ese iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 y los que vayan saliendo porque son compatibles con estas versiones. Recuerda, hay que aprovechar mientras esto está funcionando porque yo estoy seguro que en algún momento van a reportar los dos emails esta bola de vándalos que nos venden los equipos en planes y que ya no pagaron o que se robaron. Recuerda, no fomento el robo de estos dispositivos. La verdad es que no está en mis manos en que si se lo roban o no. Solamente le estoy compartiendo algo para todas aquellas personas porque no saben los mensajes que me llegan diciéndolos que los estaparon, les vendieron el teléfono y a los pocos días dejaron de tener señal. Vámonos a lo que viene siendo un video rapidísimo de cómo se instala para que termines de confiar y te des cuenta que en verdad, en verdad te va a funcionar este método. Aquí al cliente le envió por WhatsApp la imagen de la eSIM porque está a larga distancia. Primero que nada hay que tener conectado al Wi-Fi el equipo donde vamos a configurar la eSIM. Irnos a la configuración, al apartado de configuración, aquí la pantalla principal ahí está y buscamos datos celulares. Ahí le damos clic en datos celulares, nos metemos dentro de esta opción donde dice datos celulares. Ahí hay una opción en azul que dice agregar plan de datos. Fíjate muy bien en este apartado que te estoy subrayando porque aquí es donde al finalizar la configuración va a quedar el plan de datos agregado. Ahorita no tiene ninguno pero en cuanto terminemos de hacerlo van a aparecer la línea que acabamos de agregar. Se va a quedar cargando un poquito, espérate y ya ten listo el código QR, la imagen del código QR de la eSIM preparada porque ahorita te lo va a pedir con la cámara. Nuestro cliente ya tiene preparada la imagen, aquí está la que nosotros le preparamos, la que nosotros le enviamos después de comprar la eSIM. Te das cuenta que está cargando, no necesita ni siquiera de enfocarlo bien y ya te pide agregar el plan de datos. Obviamente le vas a poner ahí en el botón de abajo que te estoy señalando en agregar plan de datos. Aquí sencillamente te lo va a agregar sin ningún problema. Este mensaje le salió al cliente porque tiene una SIM física ingresada. Fíjate ahí arriba en la barra de señal que no tiene el señal porque este teléfono se lo reportaron después de comprarlo. Lo único que le está preguntando es que SIM quiere ocupar como principal, la primera o la segunda. Que el teléfono te la etiqueta como la segunda de negocios. Él está poniendo la primera, lo cual le tenía que haber puesto la segunda. En este caso no hay ningún problema si te equivocas porque él le puso la primera. Pero al momento de que le quite la SIM física que tiene ingresada porque ya no la va a usar, sencillamente no le da señal. En automático el equipo pasa a la principal como la de negocios. Que viene siendo en este caso la eSIM que nosotros te vendemos. Entonces bueno, sencillamente saltamos esta configuración. Normalmente si no tienes ninguna SIM ingresada no te lo va a pedir. Pero si llegas a tenerla pues ya. Fíjate bien, aquí está lo que yo te dije al principio. Si te das cuenta, hace un rato te señalé esto mismo que te estoy marcando con un círculo. En donde no aparecía nada. Ahora ya sale principal y negocios. Y abajo otra vez las que sí salían que era la de agregar plan de datos. Esto quiere decir que ya se agregó la principal como te mencioné hace rato. Es la de la SIM física, incluso aparece un número. Y la de negocios es la eSIM. Que en cuestión de minutos o quizás segundos te va a aparecer con un número. Este número tiene que ser igual al que yo te envié, que se te asignó. La LADA puede ser la que tú elijas. O si lo prefieres puede ser una aleatoria. Dependiendo qué paquete nos compraste. Quiero que le pongas mucha atención a la parte de arriba. No tenemos señal, pero es cuestión. Mira, ahí en automático se agregaron unos puntos. Con esto estoy seguro que ya le dio señal. ¿Por qué aparecieron así en chiquitito? Porque tiene la SIM física interna. Hubiera preferido que se la quitara. Porque esto que te apareció en blanco a ti. Aquí te lo voy a acercar. Quiere decir que ya tiene señal. En cuanto él le quite la SIM. La barra se va a mostrar por completo. No sé si alcanzas a notar que quiere mostrarte dos barras. En vez de barras te muestra puntitos. Bueno, los puntitos blancos de abajo quiere decir que son de la segunda. Y ya te apareció el número ahí abajo. Fíjate, obviamente te voy a tapar la mayoría del número. Pero ya te apareció un número. Con esto tenemos éxito. Ya puedes realizar una llamada. Ya te pueden realizar una llamada. Y en cuestión de minutos te va a llegar el saldo. Que se te va a agregar por haber comprado con nosotros esta SIM. El saldo va desde los 100 a los 200 pesos. Dependiendo en qué tiempo lo estés obteniendo. Recuerda que mi WhatsApp, mi Facebook y mi Instagram van a estar en el primer comentario. Por si no te quieres arriesgar o cómpralo en donde más confianza le tengas. Y así de fácil volvemos a tener el equipo funcional para llamadas y datos y mensajes de texto. Donde pensábamos que no había esperanza. Pues aquí está la solución. Vámonos al video de despedida. Y bueno, como se pudieron dar cuenta. Lo configuró rapidísimo. Este video es un video de muestra. Cuando yo les vendo la SIM. Lo único que les pido es un video de prueba. Por si algo sale mal. Tengamos las pruebas para yo hacerles un reembolso. En el caso de que no se configure bien la SIM. O algo salga mal. En este caso el cliente tenía una SIM ya ingresada. Por eso la señal como que no se alcanza a ver. Se divide la barra. En vez de salir barras. Trata de meter dos. Y salen unos puntitos. Pero le toma señal. Y se dice que ya se configuró correctamente. Después de esto el cliente me dice que ya tuvo suerte. Que ya le salieron las llamadas. Que todo correcto. Me agradece. Aquí voy a tratar de mostrar una captura. Obviamente vamos a tapar todos los datos importantes. Pero así como él. La mayoría de las personas que me compran este tipo de SIM. Tienen señal sin ningún problema. Ya sea en Movistar o en Aintenti. Recuerda. Este video es solamente para las personas que fueron estafadas. No se valen los rateros. Y los que quieren aprovecharse de las situaciones. Los dejo muchísimas gracias. Los que ya me conocen saben que yo soy sincero. Y no les ando robando su dinero. Contáctame aquí abajo. En la descripción. En el primer comentario. Te voy a dejar el link a mis redes. Y si te debo algo. No te he hecho una devolución. Mándame un mensaje. Porque andamos bien ocupados. No, no. Ya hablando en serio. Ahora sí los dejo. Vámonos. Recuerda. Cero prudes. Cero engaños. Hasta la próxima. Suscríbete. Y dale like. Si te vendí un SIM y te funcionó. Ponme acá abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!